Vamos a actualizar las noticias de la economía con Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, saludo nuevamente para usted. Seguimos hablando acá de cifras y economía. Y vamos a empezar con la noticia que abrió su crónica en esta mañana, y es la situación de Afganistán después del cierre de los salones de belleza que tiene efecto el día de hoy. Así es, una revisión que hemos estado haciendo desde hace un mes, y entra este martes la vigencia de la prohibición de los talibanes de los salones para mujeres, la más reciente de una serie de restricciones impuestas a las mujeres en ese país, desde que retomaron el control hace dos años tras la caótica retirada de las tropas estadounidenses. Con pocas perspectivas para ganarse la vida de otro modo, es probable que más de 60.000 mujeres pierdan sus trabajos y 12.000 negocios de belleza cierren, según estimaciones de la industria, lo que ejercerá más presión sobre una economía que ya está en crisis. Estoy viviendo uno de los peores y más oscuros días de mi vida. Total, absoluta decepción. Comenzamos nuestro trabajo con mucha pasión y entusiasmo, pero lamentablemente todo terminó ahora. Pido a los talibanes que no molesten a las mujeres, especialmente a aquellas que han sufrido mucho para valerse por sí mismas. Por favor, dejen que las mujeres trabajen. Las mujeres son la mitad de la sociedad. Vamos a cambiar de tema y a pasar a Francia porque hay noticias que tienen que ver con energía nuclear. Así es, y tienen que ver con el objetivo del presidente francés, Emmanuel Macron, de construir seis reactores nucleares para 2035 e incluso si se puede ampliar hasta ocho reactores. La más reciente estará ubicada en Bouget, cerca del río Ródano, luego de que anunciaran los dos primeros, uno previsto en Penly y el otro previsto en Rebellines, el norte del país, una zona donde se concentran otras importantes centrales de energía. El tema delicado alrededor de estas construcciones es precisamente su ubicación, porque durante varios años las sequías y las olas de calor han obligado a la multinacional francesa de servicios eléctricos, Electricité de France, a reducir regularmente la producción de electricidad en algunas de sus centrales eléctricas. Esto para minimizar la descarga de agua caliente en el río o también en aquellos que ya tienen una temperatura caliente por el ambiente. Esto también debido a que los reactores bombean agua para lograr enfriarse antes de rechazar la más caliente. Juan Pablo, vamos a pasar ahora a la primera economía europea después de hablar de la segunda, porque tenemos varias noticias hoy que tienen que ver con Alemania. Así es, y pues su anuncio tiene que ver con el gobierno de ese país de invertir alrededor de 20 mil millones de euros en la industria de semiconductores en los próximos años, tal como lo dijo este martes el Ministerio de Economía. Su objetivo es reducir la dependencia de países de Asia que suministran estos semiconductores, como lo son Corea del Sur y Taiwán, y además fortalecer ya la frágil cadena de suministro de este insumo que necesitan para los avances tecnológicos. El dinero se extraerá del Fondo Clima y Transformación a partir de 2024 y es muy probable que solo se dé esta financiación para proyectos individuales después de la aprobación de la Comisión Alemana. Bien, Juan Pablo, y en otros temas se empiezan a ver algunas medidas ante el bajo rendimiento de la economía china. Y lo más reciente respecto a este aspecto fue que este martes se vieron a los principales bancos estatales vendiendo dólares estadounidenses para comprar yuanes en los mercados al contado, tanto de forma interna como en el extranjero. Esto en las primeras operaciones asiáticas, una información que suministraron tres personas con conocimiento directo del asunto a la agencia de noticias Reuters bajo anonimato. Recordemos que los bancos estatales de China suelen operar en nombre del Banco Central en el mercado de divisas del país, pero también pueden operar en su propio nombre. Esta venta de dólares se produce después de que los principales líderes de China se comprometieran el lunes a intensificar el apoyo político a la economía en medio de una lenta recuperación luego de la reapertura de las reglas que mantenían en su momento en confinamiento a China bajo su política de cero COVID. Los formuladores de políticas también dijeron que van a estar cambiando ese escenario y que van a asegurar de que todo este espacio quede más seguro para el país. En otros temas, Juan Pablo, hoy salieron las previsiones de crecimiento global del FMI. Cuéntenos usted. Y salieron hace algunos minutos porque están en reuniones. El Fondo Monetario Internacional elevó levemente el martes sus estimaciones de crecimiento global para 2023 debido a la actividad económica resistente en el primer trimestre, pero advirtió que los desafíos persisten y también estaban empañando las perspectivas a mediano plazo. El FMI en su más reciente perspectiva de economía mundial dijo que la inflación estaba bajando. El prestamista también dijo que ahora proyecta un crecimiento del PIB real mundial del 3,0% en 2023, lo que supone 0,2 puntos porcentuales más que su pronóstico de abril, pero dejó sin cambios su perspectiva para 2024, que también es del 3,0%. Bien, Juan Pablo, y para su cifra del día adelanto una información que ya había informado levemente Eumar Esaá y tiene que ver con fútbol. Así es, y que le da el paso para la siguiente crónica en esta sección y son los 332 millones de dólares que el equipo saudí le ofreció al futbolista francés Kylian Mbappé. De concretarse, se convertiría en el jugador más caro en la historia del deporte con cierta distancia de los 263 millones de dólares que el PSG pagó por el delantero brasileño Neymar hace seis años. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y ya por hoy podemos descansar. Mañana lo espero con más noticias. Mañana con mucho más, Ángela. Gracias, Juan Pablo.